Hoy vamos a aprender cómo preparar gazpacho. ¡Hola hispanófilos de hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish Sub Vicente. En la lección de hoy vamos a aprender cómo preparar gazpacho. ¿Pero no vamos a aprender español? Bueno, en realidad vamos a aprender a hacer gazpacho. Y como siempre, si prestas atención, pues estoy seguro de que vas a aprender un montón de expresiones y de vocabulario relacionado con la nutrición, que te van a resultar muy útiles. Bien, antes de continuar, tengo que decir que esta va a ser la última lección aquí en YouTube del curso de Rumbo al C1. Hemos hecho un total de 12 lecciones. Si quieres profundizar en el vocabulario del C1, te recomiendo que eches un vistazo a estas 12 lecciones. Y también en la Academia de Español Online tenemos el curso de Rumbo al C1. Ahí van a haber 3 lecciones más. Hay 12 lecciones, esta ya está disponible, se llama la Dieta Mediterránea, donde hablamos de dieta y nutrición. Pero habrá 3 lecciones más. O sea, que el curso va a tener un total de 15 lecciones. Pero bueno, ya no me entretengo más. Tú has venido a aprender español. Y yo estoy aquí hoy para enseñártelo. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar con la receta de hoy. Bueno, más que receta, yo diría con la lección de hoy. Pero bueno, da igual. Ya sabéis que aquí hemos venido a aprender cómo hacer gazpacho. Bien, esta receta la quería compartir con vosotros porque es lo que yo suelo tomar cuando quiero matar el gusanillo. Hay veces que, a lo mejor, aún no ha llegado la hora de comer y queremos comer algún aperitivo, algún snack o algún piscoladis antes de la hora de comer. Y a mí, personalmente, me gusta matar el gusanillo con una taza o con un vaso de gazpacho bien fresquito. Hay gente a la que le gusta matar el gusanillo con a lo mejor chucherías o golosinas, pero la verdad es que no creo que eso sea lo más adecuado para matar el gusanillo. Yo creo que si quieres comer algo para un poco ir abriendo el estómago antes de comer, la mejor comida que puedes tomar es un gazpacho bien fresquito, porque básicamente son todo verduras. Y así que bueno, vamos a aprender a hacer el gazpacho. He buscado en internet una receta, aquí nos dice un kilo de tomate pera. Y yo tengo aquí este tomate, pero me he equivocado. Pues no es tomate pera. El frutero me ha dicho que se llama tomate picúo, porque como tiene aquí esta forma de pico, pues se le llama así, tomate picúo. Y he comprado este, me he equivocado, no he comprado el que era. No he comprado el tomate pera, que es un tomate así redondito, alargado, más redondo, este tiene forma de pico. Pero bueno, da igual, igualmente puede servirnos. Pimiento verde italiano, pepino, no tengo ninguno. Parece que voy a tener que ir a la frutería. Bueno, pues como no tengo ni pimiento verde italiano, ni pepino, voy a aprovechar y voy a ir a la frutería a comprar, y ya de paso voy a hacer unos cuantos mandados, que tenía que hacer por el centro. Y bueno, voy a cortar el vídeo, voy a comprar lo que me falta. Y ahora nos vemos, y voy a aprovechar y hacer unos mandados. Así que no sé cuánto voy a tardar, porque tengo que ir a correos, y después tengo que ir a hacer otra cosilla, un par de mandados. Y bueno, nos vemos en media horita o una hora. Bueno, pues ya hemos vuelto. A ver, pepinos. Nos dice aquí, un kilo de tomate pera. Pimiento verde italiano. Aquí, un pimiento verde italiano. Un pepino. Vale, aquí ya tengo uno. Aceite de oliva virgen extra. ¿Dónde está el aceitero? Aquí, aceite de oliva virgen extra. Una hogaza de pan. Yo no le voy a echar pan, porque a mí me gusta que no esté tan espeso, que esté más como líquido, ¿sabes? Entonces yo no le voy a echar pan, ¿vale? Agua, vinagre y una pizca de sal. 5 gramos de sal. Una pizca de sal, un poquito. Ah, y dos dientes de ajo, que siempre se nos olvida el ajo. Dos dientes de ajo. Bueno, en verdad, y he traído también unos plátanos, que en realidad no sirven para nada, pero como siempre se me echan a perder los que tengo, me gusta tener plátanos por si acaso, porque con los plátanos siempre puedo preparar unas recetas bastante buenas. Yo hago bollería, hago bollos, hago dulces con los plátanos, los utilizo para endulzar la comida. Porque la bollería que puedes comprar en el supermercado, a mí sinceramente no me gusta. Bueno, la bollería industrial pues tiene mucha grasa mala, muchas harinas, entonces yo lo que hago es que me preparo mis propios pancakes, tortitas, etcétera, etcétera, con esto, con los plátanos. Pero bueno, me los tengo que comer rápido, porque si no se echan a perder. Lo mismo que estos tomates, mira, ya se estaban echando a perder. Así que vamos a preparar el gazpacho. Y como yo soy de buen comer, me gusta comer mucho, aunque voy a utilizar esto para matar el gazpacho, para matar el gusanillo, pero en general soy de buen comer, no me gusta preparar pequeñas cantidades. Tengo aquí mi super batidora de 2 litros y medio, y bueno, pues voy a preparar 2 litros y medio de gazpacho. Con esto imagino que tendré para un montón de días. Pero bueno, si algún día me da un atracón de comida, y en lugar de comer porquerías quiero comer gazpacho, pues por lo menos voy a tener un par de litros para eso, para darme un atracón. Bueno, chicos, como este canal no es un canal de cocina ni de recetas, voy a poner esto a cámara rápida, me vais a ver cocinar, pero lo voy a poner todo a cámara rápida. Voy a echar el ajo, pero en lugar de echar 2 o 3, como se indica aquí, voy a echar solo 1, porque el ajo hace que la comida se repita. Y a mí no me gusta cuando el gazpacho se repite, porque te deja un mal sabor de boca, ¿sabes? Entonces no me gusta que se repita. Así que en lugar de echar 2 dientes de ajo, voy a echar solo 1. Bien, bueno, pues ya tenemos aquí todos los ingredientes. Al final he echado una cebolla, he tenido que picar una cebolla, porque me gusta mucho la cebolla, aunque en esta receta no viene la cebolla, pues porque hay miles de recetas de cómo hacer gazpacho. Hay gente que le echa cebolla, hay gente que no, hay gente que le echa pan, hay gente que no. Yo, por ejemplo, no le echo pan. Aquí dice que hay que echarle 2 rebanadas de pan. Yo no le echo pan, pero sí le echo cebolla. Entonces, si quieres buscar una receta en Internet, vas a encontrar miles. Esta es la que yo hago, porque a mí me gusta. Hemos echado un poquito de aceite, una pizca de sal, un chorrito de vinagre, un chorrito de vinagre, un chorro, un buen chorro de vinagre, los tomates troceados, no los he pelado, porque si no iba a necesitar mucho tiempo, así que los he echado con piel. He echado al final un diente de ajo, he troceado un diente de ajo y lo he echado. Pepino, pimiento italiano y vamos a ver el resultado. Me voy a tener que ir para allá, porque la batidora no tiene el cable muy largo. Así que voy a tener que ir para allá. Pues llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué tal. Esto va a hacer un ruido que, madre mía, qué ruido hace. Así que voy a cambiar el ruido de la batidora por musiquita de ascensor. Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver qué tal ha salido. Esto. Vamos a probar un poquito. Me ha salido muy líquido. Está bien des... ¡Uhh! Está muy bueno. ¡Uhh! ¡Uhh! Bien, pues al final, lo he probado un poquito, como una cuchara, un par de... Lo he probado un par de veces. Vamos a dar un sorbo, ¿vale? Vamos a sorber un poquito esto. ¡Mmm! ¡Hostia, qué bueno! Tengo que decir que me ha salido bastante rico, ¿eh? No voy a matar el gusanillo. Lo que voy a hacer es darme un atracón de gazpacho. Me voy a beber los dos litros. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en esta lección, donde hemos aprendido a hacer gazpacho. Espero que hayas aprendido un montón de español. Si has prestado atención, habrás aprendido un montón de vocabulario, desde expresiones como darse un atracón, una pizca, un chorrito, trocear, picar, etcétera, etcétera. Y ese es el objetivo de estas lecciones, aquí en el curso de rumbo al C1. Que aprendas español de una forma un poco más amena, y que también aprendas a hacer gazpacho. Como te he dicho antes, si quieres seguir aprendiendo español, y en este caso, quieres aprender un poquito más de la dieta mediterránea, en la Academia de Español Online tienes una lección donde hablamos precisamente de la dieta mediterránea. No te enseño a hacer gazpacho, pero vamos a aprender sobre la dieta mediterránea, y el vocabulario de la dieta y de la nutrición. Bien, pues ahora te toca a ti. Dime qué te ha parecido esta receta. ¿Tú harías esta receta con más ajo? ¿Le echarías menos ajo? ¿Le echarías un chorrito más de vinagre? ¿O una pizca más de sal? Cuéntame en los comentarios cómo harías tú esta receta, porque como te he dicho, hay cientos de formas de hacerla, ¿ok? Y bien, pues bueno, espero que como siempre hayas aprendido un montón de español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!